bueno amantes de la conspiranoia amantes del crimen criaturas de la creación aquí estamos otra vez esta es la zona boscosa llamada la negra entre entre los estados mérida y táchira donde ayer se consiguieron estos son los vídeos que hay los únicos vídeos que hay hasta ahora se consiguieron las 16 personas que estaban perdidas o extraviadas o que no habían sido encontradas el día este día de hace más de 15 días y que causó tanto revuelo en el país este se utilizaron drones creo que perros también se hizo una búsqueda exhaustiva con estas zonas montañosas para buscar estas personas que supuestamente se habían ido a un retiro espiritual y que sean muchas teorías de portales de ovnis de de repente que habían sido si éste hayan sido secuestradas por la guerrilla y por fin aparecieron ellas no estas personas no tienen ningún tipo de medio de comunicarse tampoco ya sabían que había este su retiro había causado tanto revuelo y por eso ellas tampoco se comunicaron y al parecer ellos tenían fecha de regreso del primero de septiembre y como no llegaron algunos de sus familiares y creo que es el padre de uno de los menores de edad que estaba ahí porque me acuerdo que hayan personas de todas las edades hizo la denuncia y es lo que causó todo este revuelo pero gracias a dios ayer 8 de septiembre estas personas aparecieron sanas y salvas estaban en ese retiro en esta zona boscosa creo que se llama el picacho el picacho la negra o algo así se llama esta zona boscosa ellos están en una especie de galpón unos dicen que estaba en una especie de finca hay muchas fotos de hecho hay una foto grupal y también el gobernador ya se hizo fue el que dio la noticia también y bueno gracias a dios esto tuvo feliz término gracias a dios se consiguieron estas personas y no pasó a mayores porque esto ya se vislumbraba como de verdad uno un hecho sin precedentes en el país porque era muy extraño cuando los mismos familiares de estas personas habían hecho una denuncia y todas estas características que presentaban hacía hacía pensar que había sido una secta que se había llevado a estas personas engañadas como pasó en el año de 1978 con el caso de un colectivo voy a decir la palabra que no puedo decir colectivo en guyana fue el 18 de noviembre del año 1978 914 miembros de la secta estadounidense del templo del pueblo murieron en la selva de guyana por voluntad propia o víctima de uno de los más dramáticos colectivos de la historia contemporánea no se dio ninguna verdadera explicación más allá de la acción emprendida por el reverendo james john sobre los fieles es lo que estamos hablando en el vídeo anterior del mesianismo estas personas que tienen un delirio en el que ellos se piensan que son como enviados de dios o algo así y logran persuadir y conversé convencer a otras personas de que de que hagan su voluntad este y lamentablemente estos delirios de una sola persona que tiene este tipo de delirios lleva a varios a varias personas su poder de convencimiento es tanto que lleva a otras personas a hacer la voluntad total de esta persona que está desequilibrada y termina lamentablemente como pasó en 1978 con ese caso de esta cantidad de gente que es decidió terminar con su vida por voluntad propia porque un líder los indujo a esto este casi siempre dándoles un contexto de que van a pasar a una mejor vida o que los extraterrestres se los van a llevar o aducir o que van a pasar a otro plano y se van a salvar y esto se vislumbraba como algo de estas características gracias gracias a dios que esto no pasó gracias a dios que simplemente estaban en un retiro espiritual ellos no tenían cómo comunicarse y bueno me imagino que más tarde ellos eran declaraciones porque todavía es muy temprano para esto este gracias a dios esto tuvo feliz término hay una persona que me escribió en uno de los comentarios muy agresiva diciendo que borraron mi vídeo por lo que yo haya dicho que es lo mismo que estoy diciendo que esto no pintaba bien en ese momento era la única información que se manejaba y esta persona está muy molesta diciendo que eran exageraciones de los medios que esto se formó una naraca que esto pero este eso no es culpa mía simplemente son cosas que pasan simplemente ni siquiera la policía sabía dónde estaban tuvo que haber una búsqueda exhaustiva con drones y con todo tipo de personal el capacitado para eso porque no se sabía dónde nadie sabía dónde estaban no mantuvieron en vilo a todo un país por una falta de comunicación ellos gracias a dios están sanos y salvos pero no es culpa mía estoy hablando a la persona yo no di información falsa era la información que se estaba manejando hasta el momento era lo que se manejaba en todos los medios de hecho hay miles de vídeos nacionales e internacionales hablando de este caso donde se manejaban miles de hipótesis desde portales abducción de extraterrestres esta persona me dice que allá en la gente es muy religiosa y es común que se vayan a esos a esos retiros espirituales pero se hizo si se hizo una denuncia es por algo y la denuncia lo hizo lo hizo uno de los familiares de estas personas que se fueron a este retiro y eso fue lo que causó el revuelo porque hasta los mismos familiares no sabían dónde estaban sus familiares entonces señora no fui yo quien propagó esta noticia esto estaba manejando se está manejando esto en todos los medios y bueno no tengo nada más nada que decir del caso me interesaría saber qué hicieron estas personas supuestamente ya había a este había aparecido un audio donde decía que estaban bien como lo dije ayer pero muchos llegaban que ese audio fuera verdadero pero al final si resultó como en el audio decía que ellos estaban bien en una hacienda o en una casa de alguien todos estaban tranquilos y haciendo sus retiros como ven consiguieron fogatas y no me queda más que despedirme y decir que si te gusta este tipo de contenido simplemente compartas el vídeo sobre todo comenta me gustan los comentarios yo los leo todos los tratos de responder todos y nos vemos en otra emisión dale like también dale a la campanita para que te llegue la notificación de que hice un nuevo vídeo nos vemos en un próximo vídeo saludos